Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había otras Y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había otras Y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron de té con los demás La, 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 los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó Gaviocas y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Ay, nada Azules como el mar Y se volvió Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gaviocas y pintó Estelas en el mar Y en el cielo descubrió Y en el cielo descubrió